¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? ¿Veis todas las sorpresas que tenemos hoy aquí? ¡Mirad! Están cubiertas de foam clay. ¡Cómo mola! Dentro de este foam clay naranja hay un huevo azul. ¡Qué chuli! Vamos a ver qué hay dentro. A ver, a ver... ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Caramelos con forma de estrellita! ¡Qué guay! Seguro que saben a fresa. ¡Y una peonza de Frozen! ¡Me encanta! ¿Os gusta, niños? Vamos a seguir abriendo sorpresas. Vamos a ver con cuál me quedo este verde o este otro. Voy a por este. ¡Guau! ¡Un huevo verde dentro! ¡Así lo vemos clarito! ¡A ver qué hay dentro del huevo! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Es un personaje de troll! ¡Mirad qué pelín! ¡Es súper guay! ¡Vamos a abrir la siguiente sorpresa! ¡Vamos a abrir la siguiente sorpresa! ¡Cuál el hijo, cuál el hijo! ¡El violeta! ¡Me encanta el color violeta! ¿Y a vosotros? ¡Mirad! ¡Dentro hay un huevo azul! ¡Es un azul celeste! ¡Qué guay! ¡Pero si son Pete y Pec! ¡Mirad Pec! ¡Me encantan! ¡Aquí están juntos! ¡Qué guay! ¡Son súper chulos! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente sorpresa! ¡El verde! ¡El rojo! ¡El azul! ¡O el amarillo! ¡El amarillo! ¡Guau! ¡Cómo mola Von Clay! ¡Un huevo fucsia! ¡Qué guay! ¡Es súper chulo! ¡A ver qué hay dentro! ¡Oh! ¡Una sorpresa de Kindle! ¡Mirad qué niña tan adorable! ¡Mirad qué coletilla tiene! ¡Vamos a dejarla por aquí! ¡Y a seguir abriendo sorpresas! ¡Voy a elegir! ¡El verde lima! ¡Dentro hay un huevo rosa! ¡A ver, a ver! ¡Guau! ¡Si es Rocky de Paw Patrol! ¡Cómo mola! ¡Mirad qué achuchable! ¡Es súper divertido! ¡Me encanta! ¡Es súper guay, niños! ¿Verdad? ¡Vamos a ver! ¡Este huevo amarillo! ¡Hay un huevo amarillo dentro! ¡Cómo mola Von Clay! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver qué hay dentro! ¡Guau! ¡Caramelos! ¡Me encanta! ¡De varios sabores! ¡Mirad, niños! ¡Pero sí es un pequeño ratoncito! ¡Y está comiendo queso! ¡Mirad cómo tiene la boca toda manchada! ¡Ha comido mucho queso! ¡A que es guay! ¿Os gusta, niños? ¡A mí me encanta! ¡Vamos a abrir la siguiente sorpresa! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Un huevo naranja! ¡Qué guay! ¿Os gusta, niños? ¡Un montón de caramelos! ¡Sabor fresa y plátano! ¡Y un silbato de Cars, niños! ¡Qué guay! ¡Me encantan los silbatos! ¡Y entre estos dos, azul o verde! ¡Vamos con el azul! ¡A ver, a ver! ¡Qué pegajoso! ¡Dentro hay un huevo azul! ¿Verdad que es chulo? ¡Pues vamos a abrirlo! ¡A ver qué hay, niños! ¡Es una sorpresa de Peppa Pig! ¡Para poner en nuestros lapiceros! ¡Y mirad George vestido de caballero! ¡Es súper guay! ¡A ver qué es súper chulo, niños! ¡Vamos a abrir este huevo verde! ¡Dentro hay uno rojo! ¡Qué guay! ¡Me encanta cómo combinan el rojo y el verde! ¡Mirad, pero si son Pluto y Mickey! ¡Me encantan! ¡A qué hacen buena pareja, chicos! ¡Mirad cuántas sorpresas! ¡Pero si nos falta un huevo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Última sorpresa! ¡Mirad, hay un huevo azul! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡A ver, a ver! ¡Pero si es Dory! ¡Es Dory de Buscando a Nemo! ¡A qué es chulo! ¡Es súper guay! ¡Mirad cuántas sorpresas nos han tocado esta vez! ¡Tenemos una colección enorme! ¡En el próximo vídeo, muchas más sorpresas! ¡Os las vais a perder! ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.